¿Qué debes comer antes de ejercitarte? ¿Es bueno comer antes de la sesión de entrenamiento diaria o de una competición? Los beneficios de comer antes de ejercitarte están bastante probados. Con ello, dotamos a nuestro cuerpo la energía que va a necesitar en los ejercicios. Muchas personas piensan que no se debe comer antes de ejercitarte. Sin embargo, está comprobado que es muy importante consumir alimentos antes de ejercitarse. Entre otras cosas, porque el organismo necesitará energía para la actividad física. La alimentación antes del ejercicio es más importante si el entrenamiento se realiza por la mañana. Cuando se ingieren alimentos antes de salir a correr o de ir al gimnasio se consiguen mejores resultados. Pero es necesario elegir muy bien los alimentos que se comerán antes del ejercicio. A continuación, veremos algunos elementos para saber qué debes comer antes de ejercitarte alimentación antes del ejercicio. Todo depende del tipo de ejercicio. Lo primero que debemos tener en cuenta para elegir los alimentos que vamos a consumir antes del ejercicio, es el tipo de actividad y la intensidad con la que la vamos a realizar. También es importante considerar el objetivo de cada persona. Por ejemplo, si la meta es perder peso y quemar grasa con el ejercicio, lo mejor es buscar alimentos bajos en calorías. De esa manera se evitará alimentar los depósitos de glucosa de los músculos y del hígado. Si el objetivo es, en cambio, realizar un entrenamiento muy intenso o aumentar la masa muscular, es necesario cuidar las reservas antes de empezar. El cuerpo necesitará mucha energía. Y para eso la mejor opción son los alimentos que contengan proteínas, algo de grasa y carbohidratos. ¿Cuándo y cuánto comer antes de ejercitarte? Alimentarse bien antes del ejercicio es esencial para mantener una buena energía durante su desarrollo. Es importante consumir los alimentos por lo menos media hora antes de iniciar la actividad, si es posible un poco más, dependiendo del tipo de alimentos. De lo contrario el organismo estará concentrado en la digestión de lo que comimos y no utilizará los alimentos como combustible. También es indispensable cuidar la cantidad de alimentos que se comen antes de ejercitarse. De otra forma, es posible que la persona se sienta mal durante la actividad física, que le duela el estómago o se sienta pesada y sin energía. Lo ideal es comer una porción moderada de alimentos nutritivos. Y hacerlo con el tiempo suficiente para que le aporten al organismo la energía que necesita para el entrenamiento. Carbohidratos, proteínas y líquidos. En general, antes de ejercitarse es necesario comer carbohidratos que sean fáciles de digerir. El pan, los cereales, las pastas, el arroz, así como ciertas frutas y verduras, aportarán la energía necesaria. Lo ideal es consumir una mezcla de carbohidratos simples y compuestos. Considerando que van a trabajar los músculos, también es importante consumir alimentos que tengan proteínas. En este grupo se encuentra por ejemplo el jamón, los huevos, los productos lácteos, etc. Lo esencial es consumir los productos con el tiempo suficiente para poder digerirlos. Y por supuesto, es indispensable hidratarse bien antes, durante y después de realizar cualquier tipo de entrenamiento. Medio litro de agua es lo mínimo que se debe tomar antes del ejercicio. Se puede añadir, además, algún zumo de fruta o una bebida estimulante como café o té, especialmente cuando se realiza actividad física por la mañana. Quizá te interese, alimentos para después de hacer ejercicio físico. Ideas de alimentos que puedes comer antes de ejercitarte las frutas, los batidos y los cereales son alternativas ideales con gran carga de carbohidratos simples y complejos. El plátano es el alimento perfecto para antes y después del ejercicio. En efecto, esta fruta tiene un alto contenido de potasio que repone al cuerpo los minerales que pierde durante la actividad física. Además, el plátano contiene carbohidratos, que proveen la energía necesaria para ejercitarse. Los batidos son también una excelente opción. Son rápidos de preparar y se les puede poner ingredientes muy variados para hacerlos más nutritivos y energizantes. Lo ideal es añadir siempre frutas, yogur y granola o algún tipo de cereal. Bien preparado y con los ingredientes adecuados, el batido será un alimento muy completo lleno de proteínas, vitaminas y carbohidratos, un aporte perfecto para preparar el cuerpo para el ejercicio. Cuando no hay mucho tiempo, comer una rebanada de pan con mermelada es una opción fácil y rápida para dar al cuerpo la energía necesaria. Una barra de cereal también es una buena solución. Es preferible elegir uno que sea baja en calorías, que no tenga aditivos artificiales y que contenga granos de cereal, frutas y semillas. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana. y regalarnos un me gusta.